La Guardia Civil ha desarticulado un entramado de empresas de Sevilla, Alicante y Salamanca que falsificaban, comercializaban y distribuían productos de la industria del automóvil y ha detenido a seis personas como presuntos autores de un delito contra la propiedad industrial. En total, se han incautado más de 4.600 piezas que imitaban repuestos y accesorios de varias marcas de la industria del automóvil. Las empresas se dedicaban a la venta por España, Europa y países de Sudamérica tanto al por mayor como al por menor, sin la autorización de su propietario. La investigación se inició en mayo de 2019, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de la existencia de estas empresas, que se anunciaban en diversas páginas web. En la operación han participado agentes de la Patrulla Fiscal de Sevilla, así como de la Guardia Civil de Torrevieja, Alicante y Salamanca.